Buenas tardes, soy Jennifer Aragon dándoles el boletín de esta semana. Primeramente, feliz viernes. Aquí tenemos una información acerca de la renta y hacer pagos para su hogar. Como ustedes saben, esto expirará a fines de junio. Entonces, ahorita hay un programa de asistencia que usted puede utilizar para ayudar a su familia. Las personas son elegibles si al menos una persona en el hogar tuvo un impacto financiero de la pandemia. Puede ser un trabajo perdido, disminución en los ingresos. Y el ingreso de su hogar es igual o inferior al 80% del ingreso medio del área. Alrededor de $77,000 para una familia de cuatro en el área metro de Portland. O $51,000 en comunidades rurales. Si usted quiere una solicitud, ahí tenemos el link que usted puede presionar para usar esa asistencia. Y también está Lisa, que es una especialista en programas de cuidado de crianza y educación para personas sin hogar. Usted también puede llamar al programa McKinney-Vento, que es para personas sin hogar. Y ahí tienen el número móvil que usted puede llamar y el centro de ayuda de Beaverton School District que usted puede utilizar. Lo siguiente es, tenemos información acerca de la fiesta de fin de año para el quinto grado. Si usted quiere participar y colaborar con los papás que están involucrados en este grupo, puede mandar un correo electrónico a elmonica.ptopresident.gmail.com. Usted puede ver cómo puede planear para esa fiesta. Y también si usted quiere ser miembro, también puede mandar un correo electrónico avisándoles a ellos que usted está interesado en estar en ese grupo. Lo final es, tenemos las inscripciones de kindergarten para el año escolar 2021-2022. Están abiertas ahorita. Ahí van a tener un video en español que puede darle más información acerca del proceso y la importancia de ellos empezar la escuela pronto. Si usted tiene cualquier pregunta o duda, puede llamar a la oficina a 503-356-2080. Que tenga un feliz fin de semana. Adiós.